En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y versículo 26, se registran las siguientes palabras de Jesús en referencia a la parábola de la semilla en la tierra. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La parábola del sembrador nos genera muchas preguntas. Cuando Jesús la pronunció, muchos de los que la escucharon creyeron que Jesús no establecería un reino terrenal. Con ella, Jesús quiso demostrar que el reino de Dios, aquí en la tierra, se instala en el corazón. Es la obra de la gracia de Dios en el alma humana. Jesús dijo, así es el reino de Dios, como si un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no sabe. La obra de Dios en nuestro interior tiene un principio germinativo que Dios ha implantado en nosotros. Pero si no la cuidamos, pues esa semilla que Dios ha implantado en nosotros, si la abandonamos a la suerte de la casualidad, no tendrá poder para brotar y para dar fruto. El desarrollo del carácter es un trabajo que nos pertenece exclusivamente a nosotros. Esto equivale en la parábola de Jesús a promover el crecimiento del grano. Debemos preparar y abonar el terreno de nuestra personalidad y arrojar en él la semilla del carácter de Dios que ha sido implantada en nosotros. Debemos arar el campo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Sin embargo, no hay nada que podamos hacer con la sabiduría humana para que brote la semilla del carácter de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Después de emplear todos nuestros esfuerzos hasta el límite, seguimos necesitando depender de aquel que une la siembra a la cosecha con los eslabones de su poder omnipotente. Hay vida en la semilla que Dios implanta en nuestro corazón. Hay poder en nuestra naturaleza humana para desarrollar nuestro carácter. Pero, del mismo modo que el campo necesita lluvia para darle humedad al suelo y el sol debe lanzar sus rayos para producir calor, nosotros necesitamos la energía positiva del trono de la gracia para que brote la semilla que está enterrada en nuestro corazón. Nuestro creador es el único que puede hacer surgir de nuestro interior un carácter noble y elevado que sea una bendición para nosotros mismos y para los que nos rodean. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.